de la ciudad de México. Para convertirlo en un anzuelo perfecto para cazar a sus jóvenes víctimas. Se ha violado a menores con la finalidad de obtener ganancias económicas. Se trata de un feroz depredador sexual, un monstruo que hasta hace algunos días se daba a la Dolce Vita en exclusivos gimnasios, restaurantes y centros comerciales en Miraflores. Yo primero hago, trato de hacer un film, como que de amistad, ¿entiendes? Oye, conversamos, ¿qué tal? Le pregunto, ¿tú has estado con algo que no has estado? Tras captar a sus víctimas en redes sociales, lo citaba en el segundo piso de esta casa en la cuadra 7 del girondante en Surquillo. En su casa hemos encontrado un set de filmación, con cámaras, trípodes, árbol de iluminación, acondicionado para hacer grabaciones de tipo sexual. Desde diciembre del año pasado, el monstruo de la avenida Pardo fue seguido por agentes de la División de Alta Tecnología de la Policía. Los agentes establecieron que todos los días iba al gimnasio. Por las tardes se dedicaba a citar a jóvenes incautos y extender su larga lista de víctimas. Y cada dos semanas recibía sus suplementos para ganar masa muscular. Por ejemplo, yo pagaba el gimnasio, pagaba mi proteína, creatina. En su momento era para pagar un personal trainer para, digamos, ganar masa muscular. Yo aquí trabajé mucho tiempo de enfermero. Sí, lo más que llegué a ganar fueron 2.000 loscientos. Yo en ese tiempo... ¿Te explotaban? Sí. Yoendris Antonio Chirinos Isea, el monstruo de la avenida Pardo, cuenta que llegó al Perú en el 2017. Al momento de su captura, contaba con 12 ciberalertas internacionales de varias policías por tráfico de contenido de menores de edad. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo agarraba, editaba todos los videos, sacaba un pequeño trailer y lo colocaba en venta. Para la policía, Yoendris no tiene ningún escrúpulo. Cuenta sus delitos como si contara una salida cualquiera. En su teléfono celular, los agentes hallaron contenido explícito. Este sujeto no tenía ningún reparo en mostrar su rostro, haciendo lo que hacía, ni tampoco en mostrar las caras de sus víctimas. Cualquier video de los miles que grabó o vendió son irreproducibles en televisión. En lo máximo que llegué a vender un video así, 25 dólares. Ya no maté, ya no maté el arce. En esto de las redes así siempre, ¿verdad? Y después, en tus otras plataformas, en Yous for Fans y Lover Fans, también subes el video con el menor. Sí, ahí se subió todo. En exclusiva, los chats del monstruo de la avenida Pardo. Y desde el segundo piso de esta casa en Surquillo, así les respondía a sus víctimas. Pues a mí me hablas bonito o pongo el video con tu rostro. Y dile a ese que se está haciendo pasar por tu papá, que si me llega otro mensaje, pongo el video con tu cara. A la última víctima le dijo, puede ser menor de edad, pero si tú quisiste, no tengo nada que perder. Tengo mis abogados para que sepas. Los chats están llenos de insultos y groserías irreproducibles en televisión. ¿Cómo inició la caída de este delincuente altanero y sin miedo a nada? Gracias a la denuncia de una de las madres de las víctimas. La policía descubrió a un pedófilo asiduo a las redes sociales y exhibicionista. Luego, acopió incontables pruebas confirmando que seducía, grababa y vendía abiertamente, creando listas en Telegram. Y más o menos, ¿cuántos suscriptores tienes en tu canal privado? O sea, que sigan pagando. En el canal de Telero, y no bajaba de los 100 mensuales. 100 mensuales. ¿Cuánto cobra? 40 soles, ¿no? Pero ya esos pagos son directos de la página conmigo, o sea. publicó un gran indicador porque esta es la currícula. Excalibur. Excelente. 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 Cho Herbis, con total descaro, justifica ante la policía sus delitos, los normaliza, con frialdad inusitada, por lo que la policía asegura que estamos delante de un monstruo. El chico ni siquiera provocaba que yo, porque él tenía cierto aire de feminidad que a mí no me cuadraba, un chico que es abanocito, normal, y aparte por lo alto, yo no acostumbo. Increíblemente, ante los agentes de la divindad, confesó que era lo que realmente lamentaba de todo esto, cero arrepentimiento. Y cuando me metía en el link, salía que no existía el usuario. En ese momento sí me sentí más, pero era por la cantidad de plata que había ahí. O sea, te quitaron hasta todo. ¿Y cuánto te habrán quitado ahí? Eran como cuatro mil dólares. ¿Cinco mil dólares? Yo creo que es una persona en realidad que debe ir a la cárcel, por todo lo que ha hecho, y además tiene que recibir el tratamiento adecuado, que es la castración química. Yoernis no pudo sostener sus mentiras. Aseguró que desconocía que sus víctimas, muchas grabados con uniformes escolares, eran menores de edad. Sin embargo, en múltiples publicaciones de su canal de Telegram, hace alarde de todo lo contrario. Tanto tiempo estuve detrás de este hombre. Y al fin cedió. En su vivienda, la policía incautó dos iPhone, una laptop, una memoria externa, un aro de iluminación profesional, una cámara grabadora y uniformes escolares. Joyas, visitando los lugares exclusivos de Lima, ejercitándose, haciendo deporte, gimnasios, caros. Se daba la gran vida con el tráfico de pornografía infantil. Manipulador y suspicaz, es la conclusión que arroja su peritaje psicológico. Un monstruo que caminaba por la avenida Pardo, incluso pretendió sorprender a los agentes de la divindad, mostrando un supuesto lado humano. Atención a todos los padres de menores de edad que utilizan frecuentemente redes. Estas son las señales de alerta. En realidad, el darse cuenta de si tu niño pasa más de tres, cuatro horas al día frente a una computadora, con quien está hablando, saber quiénes son esos amigos en las redes sociales, ver si se aísla, ver si está retraído, siempre hablarle con las cosas claras, decirle si hay alguien que te está pidiendo fotos de alto contenido sexual, no se las otorgues. Las únicas personas de confianza en realidad en casa son papá, mamá, ese es tu vínculo más cercano, es tu lugar seguro, no hay más nadie afuera. En las próximas horas, el monstruo de la avenida Pardo será puesto en manos del Ministerio Público, acusado del delito contra la libertad sexual, violación, y podría recibir cadena perpetua, que no le alcanzarán para regenerar esa mente perturbada que ve delitos con normalidad. Vamos a continuar con más a las ocho con veinticinco. Nos comunicamos con nuestra compañera Yulisa Rivera, ella se encuentra con un grupo de vecinos de Villa El Salvador que se ha comunicado con nosotros para hacer esta denuncia, porque tienen una canchita de fútbol que...